Éxito es el 90% preparación mental y el 10% acción. Y es que me he dado cuenta con las estadísticas que he tenido que el 50% de las personas que compran casa con el equipo de Juan Carlos Carrera podemos decir que están listos después de un año. Bueno, Juan Carlos, ¿es que están listos porque cuesta mucho trabajo comprar casa? Pues la respuesta es no. La mayoría de las personas que nos llaman por primera vez y reciben su primera derrota cuando le explicamos que no está listo en estos momentos para comprar. Eso provoca emocionalmente un problema para esos clientes los cuales se desaniman y bajan sus armas para poder comprarse una casa. Aunque también le puedo decir que personas que hayan hecho los taxes incorrectamente pues posiblemente sea el término de un año para poder realmente tener la posibilidad de comprar una casa. Pero en mi opinión, la mayoría no es por los taxes pero compra casa en los primeros tres meses sino porque no está preparado mentalmente para hacer lo que se tenga que hacer para comprar una casa. Y si usted quiere saber qué más vamos a estar hablando de inteligencia emocional y cómo usted puede prepararse mejor mentalmente todo empieza con darle un like a este video suscribirte a este canal y si usted es uno de los que llega hasta el final vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional éxito y preparación personal lo cual me gustaría que usted me pusiera en los comentarios qué es para usted éxito qué es aquello que lo llena a usted y que puede decir yo soy feliz y el éxito según Chagepet es muy subjetivo y puede cambiar mucho de persona a persona pero que generalmente se entiende como el logro de un objetivo o una meta y puede abarcar a varias fases de la vida por ejemplo como el éxito personal el éxito laboral el éxito académico el éxito financiero el éxito social si tuviera un hada madrina y le dijera escoge cuál de estos cinco éxitos te gustaría tener y solamente podrías escoger uno cuál de estos cinco pues el que usted escogiera me gustaría que me lo pusiera ahí en los comentarios si llega hasta el final yo te voy a decir cuál yo utilizaría así que déjame el tuyo para poder comparar si usted coincide conmigo o no hay una frase de Albert Switzer un teólogo, filósofo, músico, médico, humanitario premio Nobel de la paz vaya como aquella frase que usted y yo sabemos que fue músico, poeta y loco ese hombre hizo de todo pero se la adjudica una frase que a mí me gustó mucho dice que el éxito no es la clave de la felicidad sino la felicidad es la clave del éxito dice que si amas lo que haces tendrás siempre éxito y una de las cosas que yo me he dado cuenta más de nosotros los latinos que llegamos a este país y es que venimos de una cultura muy similar y así con que usted vive en México Colombia Chile Argentina Salvador Honduras Guatemala tenemos una endosincrasia latina que vienen de nuestros ancestros los españoles un poco diferente aquí a la de Estados Unidos los americanos que viene siendo una mezcla de muchas culturas lo cual me ha hecho aprender muchísimo y comparar lo que tenía antes con lo que tengo ahora y hay muchos libros creo que mencioné uno hace unos días por acá que habla sobre la mayoría de las cosas que nos pasan en el día a día vienen de lo que hemos aprendido lo que hemos visto de nuestras personas que más nos rodean es decir lo más probable que sea de tus padres de tu mejor amigo de tus compañeros de trabajo que lleva por mucho tiempo ya si lo dijo Einstein o muy parecida a esta frase que simplemente es una locura hacer lo mismo una que otra vez y estar esperando resultados diferentes si mi gente si usted sigue haciendo lo mismo que le enseñó su abuela su papá su tía su mejor amigo entonces pues tiene que esperar lo mismo resultado que tuvo su tía su papá su mamá su mejor amigo es por eso que para mí ha sido un dilema bien fuerte aprender nuevos métodos y tratar de buscar una metodología diferente a la que aprendí de mis padres y de mis mejores amigos y de donde yo venía inclusive de la idiosincrasia que tenía desde mi país lo cual confundía mucho mi mente porque como yo podía decir que a las personas que amo a la cultura que amo simplemente que para poder tener éxito tenía que pensar diferente y si estás buscando éxito mi gente tienes que hacer lo que la mayoría de la gente no hace es por eso que el 1% de la población es la que se hace millonaria yo recuerdo una vez que yo estaba tratando de explicarle a una cliente lo importante que era tener casa ella tenía 3 trabajos de limpieza y a veces no podía tenía tiempo yo lo sentía limpiando mientras yo estaba diciéndole qué importante cómo me había cambiado la vida tener varias propiedades y lo importante de uno de los bienes y raíces en mi vida que me ha cambiado la vida la frase que ella me dio fue Juan Carlos yo prefiero ser pobre pero ser feliz esa mujer tenía 3 trabajos pobre no era pero sí tenía mentalidad de escasez en el cerebro mentalidad que viene de lo que le enseñaron sus padres de lo que enseñaron sus abuelos de la familia alrededor de la gente que más quiere además de unas estadísticas de personas que se piensan hacer rico ganándose la lotería o haciendo cosas que realmente no lo ayudan a la preparación mental entonces dice que un estudio encontró aproximadamente el 70% de los ganadores de lotería agotan sus ganancias en los 5 años según Credit Donkey otros análisis sugieren que hasta un tercio de los ganadores de lotería eventualmente se declaran en bancarrota en Florida se descubrió que el 1% de los ganadores de lotería se declaran en bancarrota anualmente yo no sé si usted ha visto en las noticias personas que tienen mucho dinero y se suicidan o sea el dinero no lo es todo pero sin embargo el dinero hace felicidad hay un libro muy bueno que me estoy leyendo que se llama Hablando con Dios que habla de todas estas teologías sobre el sexo la gulia y a mí me gusta mucho su forma de pensar del autor porque dice que todo es bueno en la vida lo que es malo en la vida todo hacerlo en exceso ejemplo él pone el ejemplo de exceso dice ¿por qué la gente tiene tabú con el sexo? el problema depende como tú veas el sexo si lo haces con amor el amor siempre es bueno quizás tener mucho sexo entonces como comer mucha comida es como pensar en algo por mucho tiempo fijo eso trae estrés eso son cosas que son negativas tener un equilibrio de sentir pasión por salir adelante por tener riqueza por ser mejor persona por educarse financieramente todo es bueno cuando hay una medida no quiero hacer un video muy largo pero quería compartir esta reflexión porque yo estoy seguro que las mismas cosas que me pasan a mí por la mente o que me han pasado y toda esa evolución de llegar en un inmigrante a este país y salir adelante y lograr lo que yo siempre soñé que me parecía que eran sueños de poder lograr riquezas y poder cambiar mi mentalidad y ayudar a muchas otras personas y todo eso se iba a lograr con un 90% de preparación mental y 10% de éxito y si te llegaste hasta el final y estabas preguntándote cuál de las 5 formas de éxito yo elegí para mí aquí te la dejo es el éxito personal y para mí el éxito es el estado de satisfacción y felicidad personal y esto puede incluir el desarrollo personal de realización de sueños y aspiraciones y búsqueda de autorrealización y eso es tener un equilibrio saludable entre el trabajo la familia lo personal las relaciones y el tiempo personal sí búsquese su tiempo para meditar búsquese su tiempo para hacer ejercicio siéntase bien con usted y eso mi gente es el éxito una de las cosas que por ejemplo a mí me alegra mucho es en las mañanas tener una rutina de hacer ejercicio un día voy a hablar sobre un poco más de mis rutinas personales las cuales estoy imponiendo fuertemente para lograr mi éxito pero una de las que yo le anticipo es que todos los días que yo puedo trato de correr una hora en la caminadora y me pongo a leer libros que me preparen mentalmente cada vez que yo hago eso me siento muy bien conmigo mismo me siento que estoy llegando al próximo paso y a mí me gustó una frase muy buena de Gran Cardón cuando le preguntaron ¿qué te motiva cada día a ser mejor? a ser la persona que eres a tener el éxito que tienes y Gran Cardón respondió que todos los días él se levanta con la meta de ser una mejor persona y que si cada día él puede ser una mejor persona y aportar algo mejor que lo que era ayer entonces no hay motivo para no querer seguir adelante y para parar si todos los días tú puedes ser una mejor persona entonces estás logrando éxito bueno de todas esas cinco ya como les dije yo elegí el éxito personal pero la realidad no es de Ada Madrina la realidad es que es ok querer tener éxito en todas ellas es ok cuando tú quieres tener éxito profesional es ok cuando quieres tener éxito académico éxito financiero éxito social ¿dónde está el problema? sí que tenemos esos tabús latinos de nuestra idiosincrasia donde decimos no porque el dinero es malo yo vengo de una familia donde esas palabras venían de mis padres que todo lo que tenía en la cabeza era dinero y no gracias a que yo tuve dinero ahora no he podido ayudar gracias a que yo he podido hacer dinero ahora he podido ayudar a mi familia a tener una vida mejor a darle cosas que no tuve a mis hijas pensar en el dinero no es malo lo que se convierte en malo es hacer cosas malas para lograr ese dinero yo siempre he puesto un ejemplo del martillo el martillo lo mismo es para construir que para destruir solo está en dependencia de quien lo sostenga en la mano es tener mentalidad positiva de que el dinero es positivo y tu trabajar o estudiar o sacrificarte ver este video para superarte eso es usar el martillo para construir sin embargo tratar de buscar el dinero fácil estar todo el tiempo en la lotería pensar que el dinero te va a caer sin sacrificarlo sin que dependa de ti entonces ahí quizás vas a tener un problema entonces en conclusiones mi gente la idea del éxito es tener todo en equilibrio pensar todo positivo mira quienes son las 5 personas que más te influyen en tu vida piensa cuántos libros te leíste el año pasado cuántos libros te vas a leer este año según un artículo de ChagPT el promedio de libros que se lee un CEO es una persona que está al frente de una empresa personas como Jeff Bezos Elon Musk Warren Buffett cualquiera persona que está al frente de una empresa dice que lee como promedio 60 libros anuales eso equivale a 5 libros al mes y mientras que dicen que las personas en los Estados Unidos lee como promedio 12 libros al año y que la media es decir lo que la cantidad de las personas lee realmente son 4 libros al año las estadísticas en Latinoamérica es un poco diferente dice que en México las personas leen como promedio 3.9 libros al año mientras que en la Argentina es de 1.6 Brasil 2.5 Chile 5.3 y Perú 3.3 libros al año la verdad que en Cuba no debe haber ni estadísticas porque en Cuba no hay ni libros y creo que la educación se ha estado deteriorando tanto que la verdad que me da pena a toda mi gente de Cuba por lo que están pasando pero la falta de educación que tienen inclusive los líderes de ese país porque la mayoría de los líderes que hayan en Cuba es porque siguen una doctrina y no porque realmente hayan resaltado por su preparación personal y por ser el mejor en algo que realmente estudiaron y están aportando al país pero como este el canal no es de política por eso no me meto en eso pero como soy cubano a veces me duele un poco lo que pasa con mi país pero el key está en la educación un país se puede hacer más grande en la medida que uno lee más mientras uno lee más sabe más y puede obtener más cosas eso voy a hacer todo por hoy te llamo a saber si le gusta este tipo de conversaciones de motivación personal de inteligencia emocional de éxito y del secreto de cómo salir adelante a este país y es preparación mental ahora voy a leer los comentarios que han puesto de otros videos todos nuestros seguidores así que gracias por eso bueno aquí tengo un comentario de daniel un párrafo saludos a juan carlos y equipo excelente video tenía muchísimas dudas sobre qué era ser primer comprador y este video fue muy esclarecedor aún me quedan algunas dudas como por ejemplo de calificar para alguno de estos programas podría refinanciar la propiedad al término de los 5 años para bajar el interés del 7% o este sería mi interés hasta que termine de pagar la propiedad son dudas que nos van subiendo mientras más nos formamos con respecto al tema de la compra y deseo recalcar que ya nos pusimos en contacto con este maravilloso equipo de trabajo y estamos recibiendo asesoramiento gracias por estar ahí para nosotros muchísimas gracias daniel muy buena pregunta la peor pregunta en la que no se hace déjame decirte que tú siempre vas a poder refinanciar la casa después de un año por lo general y la idea es refinanciar cuando tenga sentido refinanciar por supuesto la mayoría de las veces cuando los intereses están más bajos pero no siempre he tenido algunos que otros videos de refinanciamiento y tengo otro pendiente por salir pero estoy trabajando en esta calculadora de refinanciamiento por un buen tiempo y bueno enseguida que la termine voy a hacer un video exclusivo de refinanciamiento o otro más porque sería un poco de hablar más en detalle de los refinanciamientos de los tipos de refinanciamiento que hay y un poco enseñarle cómo funciona la calculadora para que puedas darte cuenta si te conviene o no refinanciar por ahora te doy un like un corazón y bueno muchísimas gracias aquí tengo uno de Roxa dice si vendo mi casa a los 65 todavía tengo que pagar impuestos si no compro otra casa en Estados Unidos esa es una muy buena pregunta Rosa mi sugerencia es que vayas y busques los videos que tengo por ahí a ver si pongo algo por acá de cómo no pagar taxes cuando vendes una casa porque prácticamente toda ganancia que tú tengas en los Estados Unidos así como tu salario te ganes la lotería qué sé yo la mayoría de las cosas tienes que pagar taxes ahora hay excepciones entonces cuáles son esas excepciones en esos videos te hablo sobre eso pero por general una excepción muy grande es que de los últimos 5 años has vivido 2 años en tu propiedad como casa primaria eres libre de impuestos por 250 mil de ganancias si eres soltera o 500 mil si eres casado es una regla muy general que es una excepción de pagar taxes y lo otro sería un 1031 exchange pero eso te lo dejo ahí para que veas su video en más detalle aquí tengo de Mónica Otero dice gracias por toda esa información que es el APR en la hipoteca bueno Mónica aquí te voy a dar el concepto que viene según Cha GPT de APR para que te sea más fácil pero en otras palabras cuando estás comprando la casa siempre vas a escuchar del interés y del APR el APR es como un parámetro que te va a decir cuando vas a comparar los costos de cierre que te cobran esos bancos todos los fijos ocultos pues ese APR va a variar va a ser más alto mientras haya más diferencia entre el interés y el APR pues entonces te das cuenta que a la hora de comparar contra un banco y otro banco quien tenga menor APR pues será la mejor opción para usted y no hay que tenga menor APR sino el que tenga menos diferencia hay muchos otros comentarios pero bueno ahí voy a ir en cada video hablando un poco así que si tú eres uno de los primeros que siempre hace sus comentarios son los primeros que voy a estar leyendo siempre las personas que esperan a que saque el video los primeros comentarios son los que la mayoría de las veces voy a estar leyendo así que póngame ahí los comentarios los que tenga una pregunta técnica pues esos son los que voy a estar más bien leyendo y bueno mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas pero si está queriendo comprar o vender en cualquier parte de los Estados Unidos llámenos porque le podemos asesorar con un realtor ahí donde usted vive nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias.